45 niños de la guardería Segura en el barrio 2000 recibieron una dotación de uniformes y tenis en cabeza de la gestora social Dufay Ortiz para que continúen con su asistencia en este jardín de infancia que funciona a las 24 horas del día. Ellos pueden acceder a un kit escolar, una pijama, en el caso de que el niño lo dejen en el horario de 6 y media de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. Los niños que asisten a esta guardería son hijos de vendedores ambulantes, madres cabeza de familia, trabajadoras sexuales y personas que trabajan en puntos semafóricos. Este es el requisito principal para que sean recibidos. Me siento beneficiado, es totalmente gratuito, los niños cuentan con desayuno, con su almuerzo, con sus refrigerios, entonces en ese sentido me siento como papá y como beneficiario del programa muy contento. Los pequeños son recibidos en tres jornadas dependiendo del trabajo de sus padres, de 7 am a 12 y 30 am, de 12 del mediodía a 5 y 30 pm y de 6 pm a 6 am, realizando actividades lúdicas con las docentes a cargo de su cuidado.